Por favor Ya no tengo Pociones Es literalmente un Con este bicho debo el nivel que tenga Si tiene cola es letal Si, si Yo ya no tengo nada Para curar Voy a poner caja por aquí Cuando la pongas a visa La he puesto Vale, pues Caster, te ven por culo Caster Lancaster, te ven por culo Ya vuelvo Lo que sí Del bicho que más colas tengo Es este cabrón ¿Dónde está? No veo la caja Allí al fondo Pau Sígueme Aquí Voy Vale Vale, fuera pola Ha intentado usar el ataque Sí, sí, sí Lo ha intentado Pero no pudo Hermano 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 que se ha tirado plancha Hacia mi Toma Nada bueno Otra vez Ahora le gusta Ahora le gusta tirarse en plancha Sí, pero incluso eso Hace menos daño Hermano Ya se suelo tirarse en plancha Ya que no tiene la cola Hala, hala Vale, muerto Sí Vale, ahora están entrando Pequeñajos Se supone Dejaría Vale, sí Uy, los cerros Hostia Au Dios mío Ay, no Drask de Drask ensombrado Ah, bueno Este con la otra armadura Que tenía yo Ni me hacía nada De verdad Oye Usar agujeros de gusano Está feo, eh Vamos a matar al perro Primero Yo es que Me estoy encargando De la cola Del otro ¿Sabes? Que bastante más Por culera Que el perro No, es que El perro Va Yo no soy ningún perro Pau El que tiene un cuerno En la nariz Eso para mí No es un perro Pero bueno Ya Pero lo llevan Llamando perro En todo lo que Llamamos jugando Vale ¿En serio? Sí Literalmente Lo llevan Llamando perro Todo el rato Pensaba que Era otro Que era más precio Un perro O sea Y lo llama perro Y lo llama perro Por cómo se porta Exacto Si le rompes la uña A su típico sonido De perro Un plan ¿Sabes? Muerto ¿Por qué vuelo? Que de vez en cuando Vuelo, tío Y ahora Cúrate Ah ¿Qué carne más rara Tiene este tío? No, técnicamente Es oscuro Bueno Ya Ya, pero Es que la tiene roja Y blanca Ah, no Como azul Celeste Es azul Y con un rojo Más oscuro Perfema No sale Ah, no ha aprendido Eh Pues yo que sé Vamos a Por el perro Pongo caja Pero si ya has puesto Una No puedes poner otra Ya he gastado Todas mis cosas Pero ¿Cómo has podido Poner dos? Pues cuando haces El evento Te da otra ¿Ah, sí? Ah Creo que sí Ha salido uno Ha salido uno ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás ¿Es verdad? Ha salido el DS A por él Es verdad Él está cagando ¿Cómo? Se estaba cagando Vale ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le voy a cortar la cola Bueno, en verdad Alguien que tenga Armas de hielo Que yo tengo de fuego Yo tengo eléctrico Yo creo que tengo De hielo Pues dale tú Dale tú en la cola Lleva alante Puta Ay, no No, mierda Pensaba que era de hielo Pero no tengo de fuego ¿De hielo? ¿De hielo? Sí, sí Puta Madre mía Qué manía Tienen con Lanzarse contra mí De Me acaban de dar Un colazo Vale Creo que No No se cortó la cola Ahora sí No sé quién Le han lanzado eso Pero Ah, la ha muerto Había que matar uno O varios Creo que uno Varios Supongo A ver Yo A mí me ha contado ya A mí no me dice Que vaya Ramsgate Es que a mí Es que a mí me manda Matar a otro Porque me queda Matar a A mí me queda matar Sí Pero ese está En rocas del acertijo Y en el desfiladero También Es la misma misión Vale Pues vamos al desfiladero Que al menos ahí Vamos a ganar Algo más de experiencia Vale Que O sea Me pone Que podemos Hacer la misión Aquí Pero No está El balomir Aquí Supuestamente ¿Cómo? No Yo no lo veo Pues me pone Que podemos Hacer la misión Aquí Yo aquí Tengo Una investigación El de caza Un balomir Rumores Y Será por el evento En plan Porque en el evento Saldrá el balomir Sí o sí Puede ser Yo tengo Aquí tengo que cazar Diez eléctricos Sí Nos va a venir bien De todos modos Como misión Secundaria Sí Nos va a venir bien De todos modos Tengo que cazar Nueve De hielo Y nueve De fuego Porque he pillado Una recompensa De oro Vale ¿A cuál vamos? ¿Al del nivel 11? De ese Mismamente Pangueame esta No coño Bueno Porque no le Milan Le convertiría No No O No 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 Ay no Toma Mierda Vale puerto Si Cuál vamos 14 Vale Casi me caigo ¿Por qué? Ah, por quién tenemos que ir? Catorce Dicen No tenemos... Ah, por alguien que aparece en un evento. Te haré por hecho, porque... O sea, por el Valomir. Ah, vale. Pero si ese aparece en un mapa normal. Ya, pero la misión también aparece aquí. En plan, podemos mirar en el otro, pero... Una gira... ¡Felice fiesta! ¡Felice fiesta! Me están focuseando a mí. Estoy seguro. Pues bastante bien, la verdad. Estamos... ¡Juachis! Sí. ¡Ay, Dios! El fuego es que me está haciendo. ¿A qué te refieres con eso? Que me está atacando solo a mí. Ah, no, no, no. O sea... Me refiero a Alkira que ha dicho. ¿Sabes? He caído bajo. Eso pueden significar muchas cosas. Sí. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No. Espalas de loco. ¿Cómo que en un servidor de roleplay en Red Dead con zombies? Y no me llamas, hijo de la gran puta Eso es muy feo, eh Muy feo por tu parte Ayer caí en la noche Véase en mi mañana ¿Cuándo hay zombies en Red Dead? Bueno, ¿desde cuándo los hay en GTA? A ver, en el GTA por lo menos había un modelo de un NPC ¿Y qué te crees? ¿Que en Red Dead no? Había un modelo y fue el de cuerpo Pero la mayoría no tenían piernas Estabas dormido Yo te vi acostadito en la cama Y no quise molestarte Torbio Ala muerto ¿Cómo es el Balomir? Tiene un cuerno Y es grande Vale, vamos a ir a por el mapa Que sí que está el Balomir Porque me estoy viendo Me estoy viendo De que vamos a tardar más De lo que pensaba Sí, sí Te vienes A ver Yo dije en su momento Que me gustaría Tener un servidor de roleplay Para Red Dead Creo que lo dije en directo Sí Te mando un link Manda un link Por privado del TISC Pero tienes el Red Dead en... Pues sí Cuesta literalmente 5 pavos Y es un juego que ya tengo en lista Para pasármelo en PC Sí O sea, tampoco es que... La primera y la frente Creo que está el Balomir por ahí Pero que aún no me ha cargado Te espero Si el Balomir es el morado Espérate Que os ha pasado Vaya tela Vaya equipo Vaya equipo más profesional Me cago en Dios Espera, ¿quién es este? ¿Hay un NPC aquí arriba? Ah, vale El Balomir es el trozo mierda este Ah Sí El que nos ha reventado ayer Sí Por eso El trozo mierda este Ya bueno Pero el otro creo que era erróico Sí, sí, sí Este hay que reventarle Las partes que brillan Que ya te digo Kira En su momento Cuando me... Cuando tal Me interesó mucho más El roleplay de Red Dead Que el de GTA Pero... Solamente sabía De gente del GTA Porque jaja Se puso de moda ¿Sabes? Y era como Jo Yo quiero Yo quiero rolear Con mis vaqueritos Yo quiero culo la cola. ¿O no? ¿Eh? Ya, por eso. La cola ya tiene el cristal ese roto. Le falta algo por romper la cara. Pues te rompo la cara. Sí, también las dos piernas que tienen los laterales. Hombre, a ver. Gracias por decir que están en los laterales, pero... Creo que me lo esperaba. Sí. La verdad. Por intentar subirme un caballo me dio una patada y Steve Peck, vaya tela. Nada bueno. Un día normal en el jugador de Red Dead. Vale, pues ya podemos pirarnos a la ciudad. Sí. Espérate que hay un NPC aquí y quiero hablar con él. ¿Cómo con un NPC? Ah, sí. Ah, pero sí es el de la ciudad. Usar mi glider, ¿para qué? Tengo que hacer un recorrido con todas las rocas, esto. Que se tira. Ay, no. Y bueno, fuera lo mejor y de hacer eso. Hasta luego. ¿Qué? Pero es eso, o sea, a mí el... En general el Red Dead siempre me ha gustado muchísimo. Y en cuanto me enteré del roleplay en Red Dead fue como... ¿Y yo por qué no estoy roleando en Red Dead? A ver, yo es que tengo miedo de que no me tires el ordenador, así que... Eso es sencillo de mirar, en verdad. Es que en verdad es súper sencillo de mirar eso, siempre. Si, si, al final, en PC lo único que tienes que mirar es buscar el juego... Ay, me caí yo. Buscar tu procesador... Y Red Dead. Sí. Ah. Si, si vi un vídeo... Porque busqué por el meme, ¿sabes? Dije... Uy, hay lore. Hay lore. A tope. Fui a mirar... En plan, gráficas extremadamente antiguas. Que no tengan puto sentido que intente jugar... Al juego con eso, ¿sabes? Sí. Y había envidios. ¿Y funcionaba bien? En algunas sí. Pero, lógicamente, con muchas limitantes. Claro, claro. O sea, si... ¿En verdad? ¿Qué? Dilo, dilo. No, que... Realmente, lo único que suele pasar con ese tipo de cosas, ¿vale? Es que tienes que saber que la resolución a la que vas a jugar seguramente es una mierda. Pero un poco más, ¿sabes? Bueno, lo que yo iba a decir es que me estuve viendo vídeos del Elden Drink en la Xbox normal. La que tengo yo, ¿sabes? Sí. Y la resolución es lo que te esperas. Un juego de generación nueva en un portavano de vieja. Sí. Animaciones, animaciones que están con enemigos en larga distancia y están reducidas, claro. La resolución, pues, lo que te esperas. Sí. Distancia y ha renderizado, pues, también. Sí. Aunque está bien. Lo disimulan bastante bien. Sí. Si es que al final... Sí. Sí. Ay, no. El sabe que iba a hacer ese ataque. Lo que más se va a notar cuando lo juego yo es los FPS, claro. Ya, eso sí. Sí. No, pero sí, de este no es. Es del Gélido, el que necesito. Ah. Claro, o sea... Un dato curioso, yo juego Dauntless desde la alfa. Yo lo jugué. Solo que cuando lo jugué, hice directo, de hecho, en su momento. Y dije, a ver, no te voy a engañar. Está bien para el que quiera jugar un estilo Monster Hunter y no tenga dinero para un Monster Hunter. Pero yo prefiero el Monster Hunter. Y no lo jugué más. Sí, porque es un estilo Monster Hunter. Si al final... Sí, sí, sí. Al final yo en ese aspecto soy muy... Muy sencillo. Bien. Al final es como... Como dije. ¿Quién es usted? ¿Vamos a Ciudad entonces o qué hacemos? Sí. Sí. Vale. Eh, ¿Ogey? ¿Qué ha pasado? Gente, me he encontrado tres cofres secretos. Ah. Pero, o sea, literalmente, sin querer. Porque estaba volando con él a la Delta. Y de repente salgo del menú y me encuentro ahí. No, 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 no. Hola, Slayer. That's how you do it. Farewell, Slayer. What's up, Skipper? Time to set sail. Catch you later. Todavía no puedo Eh, vale Ah, que tengo que misiones secundarias y esas cosas Pues gracias señora Porque he completado una misión secundaria y sin darme cuenta Lo más común, que lo perdo todo Me faltan, eh, tres garras eléctricas y ya tengo todo lo del Neysaga ¿Sabes? Sí De hecho, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué es mi sao? Matar a un Riff ¿Riff Stalker? ¿Qué es un Riff Stalker? Vale ¿Eh? Sí, 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 sí Lo he encontrado, lo he encontrado Pues te... Y tres veces Tres veces, sí Yo estoy listo Yo también Pues vamos a darle La siguiente armadura que necesitaría yo Es la de Shroud La del pájaro ese que nos ha matado Vale Ayer Pero bueno, eso está a nivel 19 Así que... Sí, yo por eso estoy haciendo las principales ¿Sabes? Porque es como que hemos ido a nuestra puta bola Y de repente me he dado cuenta De que las principales eran bastante más importantes De lo que parecía Yo una vez que...